Me he propuesto conseguir ayudarte a que tu perro te haga caso y te obedezca. Hoy vamos a revisar las claves más importantes y algunas técnicas muy potentes que te van a allanar muchísimo el camino. Hola, soy Manuel de Cana y Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Visita mi página web para tener acceso a un montón de programas estructurados que te van a ayudar a conseguir el perro equilibrado y obediente que siempre has soñado. Vamos con el vídeo. Tradicionalmente se ha considerado que el perro obediente es aquel que puede sentarse, tumbarse, quedarse quieto, caminar junto a su guía y acudir a la llamada. Hoy vamos a profundizar muchísimo más y vamos a ir bastante más allá de todos estos ejercicios. Vamos a hablar sobre cómo desarrollar una capacidad que va a maximizar radicalmente la capacidad de obedecer de tu perro, el autocontrol. El autocontrol es la capacidad que tenemos tanto los perros como las personas para regular nuestra frustración y manejarla cuando tenemos delante un estímulo al que queremos acceder o que nos gusta mucho pero que no tenemos acceso inmediato. En ese momento nuestro cerebro activa los circuitos de recompensa y vierte torrentes de dopamina pensando que va a acceder a ese estímulo y va a sentir una recompensa inmediata. El problema es cuando el perro o las personas no podemos acceder directamente o rápidamente a ese estímulo. El cerebro empieza a sabotearnos para que accedamos a él rápidamente, quiere sentir esa recompensa y empieza a activar sistemas que tienen que ver con el estrés para que tengamos urgencia de recoger esa recompensa o acceder a ella. Para las personas es muy importante el autocontrol porque nos ayuda a conseguir metas. Imaginemos por ejemplo que gano 1500 euros al mes y que quiero ahorrar cada mes 500 euros. Si no tengo autocontrol y voy por la calle gastándome el dinero comprando todo aquello que veo y que me apetece tener nunca voy a conseguir mi meta. Con los perros pasa algo parecido, no es exactamente lo mismo pero lo que sí que es cierto es que necesitan tener autocontrol para poder vivir de una manera adaptada socialmente al entorno en el que les toca vivir. Nuestros perros tienen que aprender a autocontrolarse cuando ven algún estímulo al que quieren acceder. Por ejemplo cuando ven comida, cuando tienen que salir a la calle o cuando quieren relacionarse con otro perro. En ese momento necesitan ejercer autocontrol porque muchas veces no van a poder acceder rápidamente a ese estímulo. Esto les puede provocar conductas que pueden ir desde la regresión, desde conductas regresivas como pueden ser el lloriqueo o a conductas bastante más incómodas como pueden ser el estrés, la ansiedad o incluso la agresión. Por tanto esta capacidad es importantísima y le va a ayudar a sentirse mucho mejor, a escucharte y a obedecerte. Debería ser la primera capacidad que tienes que desarrollar antes incluso de empezar cualquier sistema de entreno o cualquier proceso para educarlo. Veamos algunos beneficios del autocontrol. Permite afrontar las situaciones difíciles con mayor eficiencia. Ayuda a mantener la calma. Ayuda a tener mayor claridad de pensamiento. Beneficia la relación con los demás. Permite controlar el estrés cuando te sientes bajo presión. Ayuda a tomar mejores decisiones. Aumenta la capacidad de concentración. Proporciona mejor autoestima y bienestar emocional. Veamos ahora un ejercicio básico de autocontrol para que puedas ayudar a tu perro a desarrollar esta capacidad tan importante. Te voy a explicar primero la dinámica sin perro porque mi perra Lola ya lo tenía bastante trabajado y sabe perfectamente cómo hacerlo. Con mi perra luego vamos a ver el ejercicio acabado. Lo primero que vas a tener que hacer es ponerte en la mano un trozo de comida suculenta, un trozo de carne, un pedazo de salchicha, algo así, algo que quiera mucho. Te lo pones en la mano y el perro lo que va a hacer es querer cogerlo. En el momento que lo va a coger vas a cerrar la mano. Él va a insistir, va a insistir, va a insistir, va a insistir. Y en el momento que te dé una conducta que no sea insistir, si para lo que vas a hacer es abrir la mano y entregarle. Te pones otra vez el premio. El perro va a ir a cogerlo, cierras la mano. A lo mejor te va a picar con la pata, va a hacer cosas, va a intentar acceder como sea. En el momento que pare de hacer algo le vas a hacer la entrega. Al final lo que tienes que conseguir es que el perro vea la mano abierta con el premio suculento en la mano y no quiera cogerlo porque sabe que cualquier conducta que sea ir a cogerlo va a ser que cierras la mano. De esta manera vamos a resetear el mapa mental. El perro normalmente está acostumbrado que si quiere hacer algo tiene que tomar la iniciativa y va a insistir hasta que lo consiga. Ahora lo que vamos a enseñarles es si quieres hacer algo autocontrólate, no hagas nada y yo te lo voy a entregar. El ejercicio acabado tiene que ser así. El perro sabe que no tiene acceso y que será tu mano la que se va a acercar para hacerle la entrega. Si quieres aprender más sobre autocontrol y conseguir que tu perro te entienda, arriba en la tarjeta te dejo un vídeo que te va a ampliar muchísimo toda esta información. Venga, vamos con la pregunta de hoy. A mi perra Lola la situación en la que más le cuesta controlarse es cuando hay comida en el suelo. Y a tu perro, ¿cuál es la situación en la que más le cuesta controlar sus impulsos? Déjamelo abajo en los comentarios. Hoy os presentamos a Luna y Puccini. Si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, etiquétame o mencióname en las redes sociales Facebook o Instagram. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas con tus amistades y que le des un pulgar arriba. Recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. Recuerda fomentar el autocontrol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!